Y Pepe, ¿cómo ves todo eso? Los chapitos, a los sembradíos, a Arturo Saldívar en el proceso político que empieza este mes ya. Pues todas son cosas que inciden y que para bien o para mal van generando una percepción de la ciudadanía de hacia dónde nos encaminamos. Algunas veces se logran filtrar opiniones, versiones incluso falsas sobre temas como aquí lo platicamos con respecto de Acapulco, por ejemplo, de falsas informaciones para afectar al actual gobierno. Entonces yo creo que todo lo que estamos aquí abordando en este programa tiene que ver con cómo la gente va a decidir en el futuro. Va a decidir conforme vea que se está comportando la autoridad en el momento. ¿Cómo ve la autoridad el tema de Chiapas y los zapatistas, por ejemplo? A mí me impresiona mucho lo de los zapatistas porque un movimiento tan importante que sacudió al país en 1994, en vísperas de la firma del TLC, cómo logró esa importancia internacional, más allá de las fronteras mexicanas, etcétera, y que en este momento haga un receso frente a la delincuencia. O sea, obligado, no es algo que estén deseando ellos, están maniobrando, se están concentrando en sus caracoles, en sus comunidades para ver cómo responden. Yo espero que encuentren una salida y realmente con el apoyo de las autoridades para que eso sea pacífico. O sea, que no va a haber una guerra declarada de los zapatistas contra los narcos, para decirlo de otra manera, ¿no? Nadie espera eso, ¿no? Nadie quiere eso. ¿Y no podría ser un movimiento político también? ¿Pero en qué sentido? ¿De los zapatistas? O sea, ¿vienen las elecciones? ¿Afectar a algunos candidatos? Bueno, ellos se han siempre auto excluido del tema electoral, desde hace 30 años. No han participado. Pero sí, pueden fijar una postura, ¿no? Y en todo caso, pues decir que se han abstenido en algunos lugares, se han llamado al no votar. Al no votar. Porque es una situación que solo el que está ahí puede darse cuenta del tamaño del desastre, de violencia y del narco que ocurrió. Este, pues solo, solo, solo ellos pueden, vamos a decir, encaminar sus pasos hacia la solución de ese problema. O sea, recuperar esa, pues ese, no solo medio territorial, pero sí, vamos a decir, una vigilancia territorial que tenían. Con sus aguas calientes primero, luego con las, con las, con los caracoles. Con sus caracoles y con las lutas de gobierno, ¿no? Que, que es una vía pacífica que ellos escogieron. O sea, después de tomar las armas, las, hicieron una lucha de, de fusiles caídos. De fusiles caídos, de madera además. De madera, no, no, falsos fusiles. Entonces, pero, bueno, ellos tienen una gran, este, sensibilidad política y podrían llegar a una, a una conclusión. Y, pero, para ellos requieren también del apoyo, del apoyo a las comunidades. Tanto el gobierno estatal que parece que los ignora, ¿no? No, 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 no le, no le importan los zapatistas. Como en el gobierno federal, ¿no? Que, como sabemos, después de la declaración de guerra del EZLN, en el 94, ahí ya había un ejército constructor. Construyeron todos los caminos. Carreteras, los separaron. Carreteras, rodearon toda la selva, todo. O sea, la hicieron accesible como una forma de romper, de romper, este, la, pues, la unidad zapatista, ¿no? Sí, claro. Sí, tú pones, este, carreteras, este, para el progreso, entre comillas, ¿no? Pero. En realidad fue un evento político. En realidad estás llegando a una forma de dominio de las comunidades indígenas.